En aquel cajón está tu foto, llenándose de tierra Hace tanto que no la veo, como a vos, como a vos ¿Te acordás que tiempos aquellos, que tiempos aquellos Donde todo era un buen motivo para decir te quiero ¿Qué le habrá pasado a la vida, que sin quererlo ya ni acuerdo? Cuando con mi viejo iba a la cancha, a ver aquel atlético ¿Te acordás del flaco espineta cuando cantaba? Todas las bocas o el viento, hay toda nuestra filosofía Era solo ser roqueros Pero como han cambiado los tiempos Todos luchan por mantener sus puestos Muchos que ahora son lloros, pero que pocos quedaron roqueros Pero yo aún sigo cantando, y lo voy a seguir haciendo Una lección que nos dio la vida, tenés que seguir lo que el corazón me guía Y ayer quizás pensando en tu foto, por la tarde te encontré andando Que poco ha cambiado nuestra onda, si no cambiaron un poco nuestros cuerpos Espero que por favor no borre, a esta gente que tanto amó Porque sin ustedes no van a dar, su palabra es genial Y ayer quizás no van a dar, su palabra es genial Y ayer quizás no van a partir O sea, si no van a dar, su palabra es genial Y ayer quizás no van a partir Y ayer quizás no van a partir